Ante la urgente necesidad de la presencia de hombres y mujeres creyentes en las esferas gubernamentales de nuestra sociedad y de la necesidad de gente dispuesta a impactar a la sociedad con testimonio del poder de Cristo en sus vidas, nace en Jorge Talamantes el sentir de retomar aquellos lugares de autoridad y gobierno, siendo inquietado su corazón para marcar una diferencia. Desde el 2003 se fue preparando para dar un paso de transición ministerial, debido a las limitantes de nuestras leyes que a diferencia de otros países no permiten la participación de ministros de culto, por lo cual es necesario hacer adecuaciones para llevar tan grande reto adelante, esto a pesar de que el llamado es irrevocable. Fue en el 2004 que se le nombró como delegado de encuentro social en el estado de Chihuahua, comenzando así la incursión en un ámbito tan importante, pues la política es en su significado puro y simple el buen gobierno, lo cual resulta relevante puesto que la política es el medio que tiene los recursos para lograr un cambio, sin embargo el gobierno que tiene los recursos carece de los principios. Esta es la causa por la cual Jorge Talamantes se ha determinado a incursionar en este ámbito, llevando así la luz a las tinieblas, moviéndose de manera proactiva y propositiva. Motivado por la inquietud de llegar a una comunidad que aunque aparentemente no tiene carencias, tiene una gran necesidad espiritual, como lo es el cuerpo gobernante, implementando así una visión de reino, que trae como añadidura beneficios para la iglesia. Por esto ha colaborado con diferentes ministerios y causas sociales, representando así un enlace. Ha sido valiente y ha abierto el camino para muchos, dirigiéndose siempre con transparencia y rectitud, siendo así un luchador social, analítico y responsable, que trabaja con fuerza, con integridad y con un corazón para con los ciudadanos.